Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a explicar lo de PGP y para ello tenéis que tener instalado un programa de gestión de correo, yo prefiero el Thunderbird de Mozilla y otro de Firefox, pero lo que queráis. Lo bueno que tiene un gestor de correo, como este, es que tenéis todos los correos aquí, no tenéis que estar mirando si tenéis varios correos, por uno, entro a la página, entro a la página, no sé qué, problema, que alguna cosa no me autoriza, antes me autorizaba a usarlo con el del instituto y era, no, que me da igual, yo tengo algunos más, por ejemplo este. Pues voy a hacerlo seguro los correos, vale, en herramientas, administrador de claves de OpenPGP, servidor de clave, generar nuevo par de claves, vale, no para esta cuenta, para esta cuenta, vale, la clave quedó con 3 años, pero ahora todos los mensajes van a estar cifrados cuando vayan por internet, voy a generar la clave y esto va a tardar un poco, vale, dice que tarda, pero no tarda tanto, vale, y me va a durar, los mensajes van a estar encriptados desde ahora hasta el 2027, que ya está bien, vale, le doy a cerrar, y ya cuando mande un mensaje por aquí, va a ir cifrado, ok, pues ya está, con eso es suficiente, yo mando un mensaje ahora mismo, mensaje, es muy difícil que me lo descifren, mientras que los otros que van, depende de la seguridad que dé, que dé el emisor, vale, con eso es suficiente, les puedo enseñar un poco que es PGP, todo eso, pero vamos a luce, vale, quitación de mensaje, tiene de todo, ok, pues ya está.